La, 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 hoy tengo que decirte papá, el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar, hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo me acera, y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me besó, estás junto a mí, y me miras a mí, y me siento tan feliz, voy a crecer a tu gran tamaño, el mundo veré como tú, Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré La, 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 la... La, 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 la No puedo decir que no va, que el tiempo nada cambia Estaré solo en un mundo, en un tiempo sin parar El tiempo que me siente mal, me quiero más cánate Y cuando estoy a tu lado, con el tiempo que me hace Cada vez es cuando, en el noche, el sueño ya me besó En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida Voy a crecer y a tu mano, en un momento de ver En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida La, 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 la 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 Lo que más me gusta de México es el fútbol y los tacos Lo que más me gusta de México es la gastronomía